Ya vinieron para disfrutar la función Y yo voy por dinero ¿Quién me tocó? Esto es real, esto para mí no es algo nuevo Si el resto de la gente te considera especial Yo la calma conservo Pues este kill está acostumbrado a chingarse a puro shots al cuervo Pero bueno, si está emplumado, muy gallo Este negro es su tocayo Pues al cuervo le pongo al cuervo en el oriente ¿Lo entiendes, Cribben? Pues esta B hoy va a emigrar al este ¡Pah! Hoy eres de Baltimore Raven Pues el cuervo jamás va a hacer competición en esta tabla El apoyo de tu afición no saben cuando hablan Tu entrega en el juego no basta Si a la hora de clavar en los ángulos no atinas Siempre serás un junior si por la boca buscas ganar plata fina ¿Lo entiendes, maniga? Siempre serás un San Lorenzo en una liga argentina Pero este ni argentino ni colombiano Este parce parece peruano No más guacho en la finta Parece conveniente Por esas garras falsas pareces felina Eres la tigresa del oriente ¡Ja! Pero oye, tigresa Si ves llegar la camioneta gris No vas a salvarte Si toco tu puerta negra No es para saludarte Pues hoy yo tuve suerte Andabas bien, ja Yo vine a darte el avión de la muerte ¡Ja! La bala va directo al corazón ¡Pah! Hoy caes a la primera Tu cadáver en una jaula de oro en la mesa del rincón De morir, ahora si empecemos este partido ¡Pero te tiembla la mano antes de tiempo! ¡Karius! Estoy marcando la historia Defendiendo mi área a capa y espada con mi talentoso escorpión ¡Mataius! Hey, no te creas un demonio frente al teclado porque no puedes ser el anti ¡Virus! Y en tu tierra están observando a la estrella que más brilla entre todos los astros ¡Sirius! El juego no será limpio mientras la basura siga en propagación Hoy el cuervo se convierte en la pandemia ya que estoy volando ¡Sobre población! Mi pluma es como el mejor lateral desde la primera línea ¡Desborda! Pues en tus videos sales con los ojos cerrados ¿Acaso es tu punto de vista? ¡Gorda! Enfrotaron la lámpara para que el genio saliera con más ingenio Y brillara por luz propia y más ¡Lets One! Tú no te llamas Antonio, no conoces la luna ¿Cómo para que le estés copiando el nombre o hasta creas que tienes el level de ¡Lets One! ¡Hey man! Y comandar, y comandar sus tropas no podrá después de esta guerra Yo lo voy a encerrar entre mis barras para que cumpla mis leyes ordenadamente ¡Y ustedes verán como se deje! ¡Genera la aguilera! ¡Dos tacos a tu garganta! ¡Para el estómago llenarte! ¡Tu sistema metabólico no se restaura ante la mesera o la azafata! ¡Es que si observas cualquiera de las dos! ¡Sirven para matarte! ¡Tan!